Hola. Para ver el teclado táctil en Windows 11 haz lo siguiente. Ve a la barra de tareas y pulsa con el botón derecho del ratón, o si tu pantalla es táctil deja pulsado hasta que aparezca configuración de la barra de tareas. Clic sobre ese texto. Y ya seguro que puedes ver, la opción para activar el teclado táctil. Clic en el interruptor y debe poner activado. A partir de ese momento si haces clic sobre el tecladillo que apareció en la barra de tareas, o pulsas sobre él, podrás ver el teclado en la pantalla de Windows 11. Si lo quieres más grande, dale donde te indico con la flechita roja. Ya está mega fácil, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!